Asimismo Mayor, ¿es necesario poder siempre, cuando es que sucede algún tipo de acto delictivo en contra de las personas, hacer la denuncia correspondiente sin temor alguno? Sí, así es. Por ejemplo, el día de ayer también, en horas de la madrugada, un domicilio indica que vinieron hoy recién a denunciar a los que habían sido víctimas de robo. Las personas vinieron recién al día de hoy, a las 10 de la mañana, a poner la denuncia, lo cual atrasa. Lo ideal sería en el momento, ¿para qué? Para poder nosotros hacer la patrullada respectiva y tratar de ubicarlos. Se recomienda también a los vecinos de Casa Grande que cuando conduzcan un vehículo, ya sea menor o autos, conduzcan con sus documentos respectivos. Se está haciendo operativos, siendo opinados. El día sábado, el comisario sectorial de ASCOPE realizó un operativo acá en el terminal, en el terrapuerto, con apoyo de Serenazgo y personal de Casa Grande. Se intervienen vehículos, se impuso papeletas. Hay tres vehículos que estaban conduciendo su licencia de conducir. Ya dichos vehículos, según el reglamento de tránsito, corresponden internamente en el depósito municipal. Dichos vehículos, para que sean retirados del depósito municipal, tienen que pagar la totalidad de la papeleta, ya que asciende un monto superior a los 2.000 soles. Hay que tener en cuenta eso. Los operativos son inopinados. Todo efectivo policial tiene la facultad de solicitar los documentos, tanto al conductor como del vehículo. De esa manera nosotros también corroboramos que ese vehículo, de repente no haya participado en algún hecho delictivo, sea robado, lo cual nos permite a nosotros recuperarlo. Muchas gracias.